Más de 720 sitios vacunales funcionarán en Camagüey para el desarrollo exitoso de la intervención sanitaria poblacional con el candidato vacunal Abdala. Tras la experiencia inicial con la inmunización al personal de la salud y otros grupos de alto riesgo, el proceso que comenzará en los próximos días concibe la arrancada con los mayores de 60 años, luego los grupos etarios de 40 a 59 y el de 19 a 39 años. En los consultorios del médico de la familia y otros locales preparados para la vacunación deberán acudir unas 600 mil personas. Los pacientes encamados y los abuelos de los hogares de ancianos recibirán la dosis en sus lugares de residencia. Si el consultorio no cumple con las condiciones mínimas para garantizar la bioseguridad de la población, se trabaja en la instalación del vacunatorio en un sitio cercano. En Camagüey se concibe inmunizar con Abdala a unas 80 personas diarias. Como garantía de rigor en el proceso, los consultorios se reforzarán con estomatólogos y estudiantes de medicina para la observación de los pacientes durante una hora luego de recibir la dosis. La población debe recordar que se mantienen criterios de exclusión, entre ellos los alérgicos al timerosal, las embarazadas, mujeres en etapa de puerperio o lactancia y personas con enfermedades crónicas descompensadas.